Ahí está el funcionamiento, el peligro latente de que estos puedan estallar, ahí está el funcionamiento Pegadito, allá los hilos De las tostaditas blancas, esto aquí en Mazatlán, Sinaloa Donde ya hay una denuncia ante el municipio Parece peligro latente, ahí está el funcionamiento Ahí están los hilos Mazatlán, Sinaloa